Matador, cantan por el equipo de Gustavo Alfaro, los hinchas de Tigre, tal vez presagian. Y el gol está a punto de llegar. El centro del capo Rodríguez, va Echeverría, marcó Alan Alegre, le quedó a Rincón. La sacó Chirola Romero. Arzura que le gana al Drupi Gómez. Rodríguez, buena la de Bieler, que colaboraba y tocaba para el Drupi. La mete el Drupi Gómez y está habilitado Canelo y esto es gol. Canelo, 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 Penal, Penal. O afuera. Afuera y amonestado de Ángelo. Lo marcó afuera, cobró penal me parece. Cobró penal. Me parece que cobró penal, yo la vi adentro pero ya la estaremos repasando. El juez de línea va, es penal, el juez de línea va a tomar posición detrás del arco. Ya la estaremos repasando señores. Pablo González es el asistente de aquel lado. Protesta todo el equipo de Tigre, me parece que sin razón. Sí, pero protesta lo de Quilmes también. Porque creen que marcó el tiro libre. A ver, aquí va Canelo. Adentro. Penalazo. Me parece, para mí, es penal y expulsión. Me parece que es el último hombre. Es lo que están reclamando los de Quilmes. Sí, pero ya había adelantado mucho la pelota. No sé si es una situación tan manifiesta. Se abría, coincido gringo, se abría la pelota hacia afuera. Me parece que por eso considera que no es acción manifiesta. Para mí estuvo correcto el árbitro Merlos, cobrar penal pero no expulsión a D'Angelo. Otra jugada finita. El recurso del último hombre o de la situación manifiesta de gol. Si la pelota se abría por centímetros, estamos diciendo que se abre o que va al arco. Es el sexto penal a favor que tiene Quilmes en el torneo. Todos convertidos. Los últimos cuatro los pateó Bieler. Señores, hay penal para el equipo cervecero. Penal que le hicieron Alexis Canelo a uno de los mejores futbolistas que tiene el equipo de Facunto Saba. La preocupación de Gustavo Alfaro que todavía le está protestando al asistente. Estuvo correcto el árbitro del partido. Andrés Merlos acertó la decisión. El encargado es Bieler. La imagen de D'Angelo. Y él lo viene de pegarle abajo a la izquierda de Zaha hace una semana. A ver si tomó nota D'Angelo de todo esto. La gran responsabilidad para Bieler. Quiere cantar gol el cervecero. Va Bieler. 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 Gol. Gol. De Quilmes. Bieler. Señores, pasó Bieler por caja. Cobró Bieler. Una definición de Bieler. Típica de un goleador, de un ejecutor eximio desde el punto del penal. Bieler dice a los 42 que Quilmes le gana a Tigre 1 a 0. Un derechazo a la izquierda de D'Angelo. El arquero de Tigre fue a la derecha. Infló. Aquí va González Pires. Va con el corazón en la mano Tigre. Qué bien que le hizo el chino para Rincón. ¿Quién hace acá? Rincón, Rincón, Rincón. Al córner enviando la pelota. Señores, llegó. Pide a D'Angelo ir. D'Angelo pide ir. Va a ir todo el equipo de Tigre. D'Angelo mira al banco. A ver si le hacen una seña. Los altos. Gol y Echeverría están en el área. También González Pires. El centro con Roca. Benítez. Sin problemas, sin dificultades. Falta. Utilizó todos los recursos Tigre. Fue y merodió el arco de Benítez como pudo. Bien, mal, regular, por arriba, por abajo, tocando de afuera del área. No le ha salido hasta aquí y se le consume el tiempo, quizá cuando saque Benítez. Lo que se va a hablar es del penal que cobró Merlos. Muy fina la jugada, muy discutida. La tuvimos que ver en varias oportunidades. Con la tecnología de fútbol para todos, para determinar que no fue penal. Señores amigos de la patria futbolera, el árbitro Merlos Pita. El círculo central se terminó, se terminó, se terminó, se terminó. Ganó Quilmes. Ha ganado el cervecero. Enorme victoria del equipo de Facundo Saba. Que está en una racha positiva. Que tiene otro rostro. Que ahora se le dibuja una sonrisa lincha de Quilmes. El equipo ha levantado. Tiene la autoestima alta. Se terminó el partido. Con el golpe penal en el primer tiempo de Claudio Bieler. Quilmes le acaba de ganar en su casa a Tigre.